En los próximos días, polvo del Sahara llegará a Nuevo León. Así lo indicó ayer el Observatorio del Aire Monterrey. Adivirtieron que este fenómeno podría elevar la contaminación atmosférica en todo el estado. El polvo del Sahara proviene precisamente del desierto más grande del planeta. Emprende un viaje de 11 mil kilómetros cada año. Atraviesa el océano Atlántico para llegar hasta territorios de otros continentes, los cuales, de acuerdo al reporte, estarían llegando a Nuevo León entre hoy y mañana jueves.